Saludos mi gente, bienvenidos a Por Ahí con Adam. Te invito a que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Hoy estamos por el hermoso y misterioso pueblo de Lajas en Puerto Rico. El pueblo de Lajas tiene el mar Caribe al sur, al pueblo de San Germán al norte, a los pueblos de Huánica y Sabana Grande al este, y al pueblo de Cabo Rojo al oeste. Lajas es un pueblo costero ideal para diversas actividades acuáticas. Además, cuenta con la famosa piña cabezona, que es reconocida como la mejor y más dulce piña en todo Puerto Rico. El pueblo de Lajas tiene muchos lugares interesantes para visitar, como la bahía bioluminiscente de La Parguera, una de las muy pocas en todo el mundo, y también cuenta con un lugar misterioso para algunos, llamado la Ruta Extraterrestre. En el día de hoy, vamos a dar un paseo en auto por la Ruta Extraterrestre y visitaremos la Rampa de las Crayoras en La Parguera. La carretera 303 en Lajas tiene muchas historias interesantes. Algunas personas han alegado que han visto a la Llorona, y otros han comentado que han tenido avistamientos ovnis y fenómenos aéreos no identificados como se les conoce hoy día. En esta zona se encuentra la famosa Ruta Extraterrestre, la cual a un lado tiene colinas y una pequeña montaña, y al otro lado tiene llanos extensos hasta llegar al Mercario. Esta es una zona árida que en ocasiones se crean incendios también, y hay que tener cuidado con eso. Mi gente, estamos buscando los extraterrestres, y creo que los encontré. Ya llegaron a invadir la tierra, así que esto se echó a olla. Estamos aquí en la Ruta Extraterrestre, en Lajas. Esta Ruta es famosa porque tiene visitantes del espacio exterior. Y nada, aquí cuentan que los lugareños, cuentan que en esta zona, han tenido avistamientos ovnis, y eso. Y pues la comunidad ovnis se pasa documentando también parte de esta área. Así que nada, estamos visitando Lajas hoy. Y vamos a estar visitando algunos lugares de aquí, de la zona de Lajas, y parte de algunos de sus puntos. Nada, seguimos el video. En la Ruta, está la Sierra Bermeja. La cual dicen que se han visto fenómenos aéreos no identificados, y que el 5 de mayo de 1997, cayó uno de estos fenómenos aéreos no identificados en la zona. Se reconoce al señor Reinaldo Ríos como el propulsor de la Ruta Extraterrestre en Lajas. Un tema que ha estado en debate entre el liderazgo gubernamental de ese pueblo. No obstante, sin lugar a dudas, es un tema interesante, y una parada casi obligatoria cuando uno visita al pueblo de Lajas, más allá de visitar los demás atractivos turísticos que sí son respaldados por el gobierno en la zona. Probablemente por factores económicos, ya que son más fáciles de promover y estimular, como es el caso de la parguera. Bienvenidos a la parguera. Esta es una bahía lista para muchas actividades acuáticas, como la pesca, los paseos en bote, el buceo, y hasta para disfrutar en kayak. La parguera cuenta con mucha vida marina que hay que proteger también. Por eso, se procura la pesca responsable en la zona. La parguera cuenta con muchos negocios de comida, pero hoy no vinimos a comer. Esta zona tiene muchas residencias que se pueden rentar por Airbnb, entre otras opciones. Además, en las noches puedes pagar por tours en la bahía bioluminescente para disfrutar el efecto lumínico natural en sus costas. La pesca responsable y sostenible es importante para preservar el ciclo de vida natural de los peces. Así, podemos disfrutar correctamente del deporte, a la vez que le damos espacio a la naturaleza para que disfrute de la bahía y de sus manglares. La visita por el pueblo de Lajas fue entretenida y relajante. Es un pueblo que merece la pena visitar. Si has visitado el pueblo de Lajas, déjame saber qué es lo más que te gustó de la visita y qué me recomiendas visitar allí. Hay muchos lugares por explorar que podemos visitar en una próxima visita. Pero nada, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.